hola qué tal mis amigos aquí andamos nuevamente arrancamos este día otra vez con un nuevo vídeo esperamos que sea de su agrado miren acompáñenos pues mire qué bonito árbol ahorita lo voy a cortar también pero primero lo primero sí pues aquí tenemos por lo pronto mire ya unas macetas ya listas listas ya para que hagamos este pongamos nuestras plantas nuevas miren estas dos y esta otra vamos a poner estos hibiscus mire por aquí los tengo muy bonitos mire por cierto y nada más que chulada nos pueden ver ahí están vamos a acomodarlos por este lado para irnos acomodando esto va a ser lo que va a ser el día de hoy y por aquí tengo otros dos solo son los mismos hibiscus estos pero son de diferente color miren este es un color como peach algo así miren ahí lleva muchos botoncitos nuevos es como peach este es un poquito el rojo algo así mire mira más qué preciosidad dedicado para todos ustedes y por este lado tengo el rosita miren así que sólo son los mismos hibiscus pero diferente color ok y si miren no se vayan no se vayan mire ya vengo con mi tierrita todo lo que voy a ocupar ahorita todo el equipo y para comenzar yo creo que vamos a comenzar a poner en una de esas miren esta en esta vamos a poner vamos a poner una de estas ok pues así vamos a estar continuando voy a acercarme a las demás porque no quiero estar yendo y viniendo porque me canso y ahí sí me canso ganso dice qué barbaridad tan bárbara miren ya la sangre aquí cerca ok vamos a acomodar muy bien todo esto para que batallemos un poco mi tierrita mi palita todo en orden ahora sí vamos a seguirle ok vénganse ya vengo ya vengo miren wow no si estoy fuerte miren miren no más tierrita suficiente para que no nos falte vamos a ir acomodándola ahí está miren pura tierra de calidad no pues si miren que les decía de mi playera verdad miren ando estrenando eh como la ven desde ahí se renta borracho bueno aquí si dice para quinceañeras y bueno toda clase de eventos verdad 2 y ahora lo tenemos en especial 2 por 1 el borracho principal y yo voy a ir también para recoger el borracho ya sabes ya sabes de su escotorreo ellas no crean que es de verdad esta playera por ahí alguien me dijo no te gusta esta playerita dale llévatela y te la voy a dar a mitad de precio porque si tú haces vídeos les va a gustar a la gente dije pues si me das a mitad de precio me la llevo y aquí me la llevé y aquí la tengo miren bueno vamos a lo que vamos ya estamos aquí es algo de onda verdad pero es para pasar el rato ustedes saben que en la vida hay que hacer alegre hay que divertirse hay que pasarla de peluche miren vamos a poner primero esta es la rosita miren nada más vamos a quitarle un poquito de raíz acá abajo pueden verla miren hay que aflojarle la raíz y está un poco y así para que vuelva a agarrar esto ya está aquí un poco flojita y y ahí va quedando miren creo que así vamos a darle una vista bonita tiene por ahí más o menos creo que lo voy a poner un poquito más de tierra a esa altura creo por ahí me parece y después vamos a agregar un poco más de tierrita buena ya la tengo por aquí lista miren no sé yo soy bien rápido para esto miren ahora sí nada más la rellenamos y ya estuvo bueno parece que por ahí va suficiente tierrita miren ahí quedó y ahí estuvo miren siempre hay que dejarle un buen espacio para que este tenga lugar para el agua miren así más o menos nos va quedando no está muy abajo no está muy arriba pero ahí quedó ahí está miren bueno pues espero que todos por ahí los que vean nuestros vídeos los recomienden por ahí con sus parientes familiares con todos los que pasen por ahí cerca de su casa díganle que aquí está un nuevo canal que tiene buenos vídeos bueno eso digo yo verdad recomiendanos ya saben ya saben vamos a estar se los vamos a agradecer bastante bastante de si de esa manera nos ayudan a nosotros a seguir adelante haciendo vídeos y haciendo pues de todas las pantominas que hago ya saben pues bueno ya terminamos con esta y vamos a continuar con la otra por aquí ya tenemos la otra vamos a ponerle un poquito de tierra aquí de esta porque está muy pesado el bulto miren nada más ahí así va a ir quedando más o menos ahora sí ya lo puedo subir ya la tengo por aquí y ahora sí vamos a poner cuál les gusta a ver la color peach vamos a poner la color peach esta es un poquito más pequeña miren la pueden ver pero es la misma la misma y siempre las macetas este tipo de plantas crecen depende al tamaño de la maceta si usted le pone una maceta pequeña como de esa que están aquí estas pues así van a quedar van a desarrollar bien poquito pero si ya como todos ya le pusimos a una maceta más grande se van a hacer un poquito más grande citas eso es muy importante a veces la maceta también pues todo es importante el cuidado la maceta y si bueno vamos a darle ahí estamos bien vamos ahora sí vamos a ponerle un poquito de tierra más tierrita y más tierrita y ahí estamos y ahí estamos y no nos vamos pues si miren ahí la llevamos ahí la llevamos poco a poco poco a poco miren ahí está por aquí por aquí así y ya saben no se olviden de regalarnos un like y suscribirse es todo gracias gracias por esa suscripción a todos a los que ya se suscribieron gracias miren creo que parece que por ahí más o menos ya nos va quedando por ahí así la vamos a dejar ahora sí ok vamos a poner un poquito más a ver como la ven creo que por ahí así sí me parece que sí miren verdad ahí quedó porque luego le vamos a dar una buena regadita para que agarre bien y ahora sí nada más que como no la puedo levantar así pues está muy pesada no tan pesada pero pues como quiera y ahora vamos a continuar con esta otra ok síganos acompañando pues comenzaron los aviones vámonos pues ahora sí vamos a continuar con la última miren ahora tenemos una maceta diferente miren aquí la teníamos esta porque creo que ahí está pues no hace mucho juego las plantas son iguales pero pues los maceteros miren son diferentes pero eso no importa lo importante es de que se mire bien y que ya este que queden ahí muy muy de peluche hoy sí van a quedar bien miren ahorita se los voy a mostrar miren nada más que bonitas plantas tenemos el día de hoy miren nada más estas miren recuerdan que la otra ocasión les dije que se ponía bien bonita miren ya ya comenzaron a florear miren ahí están miren las florecitas qué chulada no recuerdo ahorita cómo se llama esta plantita verdad pero ya que la que vea yo les digo cómo se llama pues es el tiempo de que florece todo miren también está qué bonita miren nada más qué preciosidad wow eso sí no esas plantas a mi esposa le encantan y yo creo que a todos ustedes también esperamos que sea de su agrado todo este pequeño jardín que es dedicado también para ustedes todos lo hemos hecho en diferentes videos pero miren ahí está el resultado de la atención la dedicación a las plantitas sí y pues sobre todo dedicación a estos videos que hacemos con mucho gusto para todos ustedes bueno después de tanto bla 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 vamos a continuar ahí estamos y ya saben que así soy yo verdad ya saben que así soy me gusta la plática yo creo que yo sin platicar no soy a gusto porque pues así me siento feliz y espero que se estén bien feliz estén contentos siempre pues se la pasen bien en todo momento porque disfrutar de la vida es hoy no mañana el futuro el futuro yo siempre he dicho es ahora no mañana así que pues vamos a continuar y vamos a darle todavía miren ahora sí hasta suspiré con este color miren nada más se puede ver qué bonita se las voy a dar una vuelta se las voy a modelar miren ahí está wow ahora sí muy bien perfecto ahora sí vamos a aflojarla porque parece que está un poquito medio a ver si no se me rompe precisamente hoy por la mañana fui a la tienda agarrar un poquito más de tierrita y mire unas igual que estas pero bien grandes bien bonitas dije wow así van a quedar de nosotros pues esas las agarramos porque pues eran más económicas ¿no? y desde luego las otras pues tienen un precio diferente pero esas van a crecer muy bonitas verán ya verán ya verán como les digo todo va a depender de cómo las atienda uno hay que poner su fertilizante y todo eso su agüita cada tercer día por lo menos miren allá sí ya está flojita la tierra y aquí ya tiene tierra también miren ya le puse tierrita ok y ya está aquí ahora sí ¿qué les parece así? ahí está bueno ya dijeron que sí ¿verdad? ahí así le vamos a dar y vamos a creo que sí ahí está tengo un poco los ojos medio chuecos pero ahí se van ahora sí vamos a continuar poniéndole un poco de tierra permítanme voy a traer más tierrita ok ya vengo y ya regreso y ya estoy con ustedes ok ahí estamos miren ahí estamos ahí estamos y no nos vamos por ahí escucho música a ver si nos sale copyright y si no pues ya a ver qué pasa ¿verdad? lo importante es que estamos aquí dedicándoles estas macetitas para todos ustedes para que se deleiten igual que nosotros miren y el día que agarran unas como esas las compren y les queden igualitas o mejor todavía que nosotros esas solamente son ideas de cómo cómo hacerlo ¿verdad? no es algo profesional pero es parte de entretenimiento nada más pues ya saben siganos acompañando y ya casi terminamos más tierra más tierra ahí va bueno la música gratis bueno ya terminamos miren cómo la ven no, no, no si yo que para el bailongo me pinto solo no bailo bonito pero bailo muy feo pero bien divertido ya saben lo más bonito es que tenga uno ese corazón de así como dice corazón de niño aunque ya no soy niño pero pues miren me siento con mucho ánimo disfrutar de la vida qué barbaridad hay que saber apreciarla ok 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 miren ya en la plática y en la plática he terminado miren cómo la ve ahí está miren muy bonita díganme cuál de las dos les gusta cuál estilo este o este yo sé que los dos estilos están muy bonitos ¿verdad? ya saben bueno ahora sí vamos a dar una pequeña recogidita y ya una pequeña recogida a todo lo que ya ve que cuando uno termina de hacer algo siempre queda un ahora sí un relajo de basura de tierra y y de todo pues ahí está ahí va a quedar ahí va quedando miren ok ahora sí miren les voy a invitar para que vean el terminado de nuestras macetas miren ¿eh? cómo quedaron es algo fácil y rápido de hacer y muy divertido aparte de todo ¿verdad? porque de eso se trata estos videos se trata de divertirse de pasarla bien chévere bien a todo dar bien padre ¿sí? y cómo entretenirnos haciendo siempre algo sano algo pues para pasar el rato como os digo ¿no? como yo he dicho siempre hay que para pasar el rato y no estar pensando otras cosas que a veces le fatiga uno mal la mente ¿no? y cómo hay que pasarla haciendo cosas productivas cosas que nos beneficien cosas vamos a decir como esas plantar las macetas trasplantarlas regando sus plantas viéndolas observándolas sobre todo wow este rosita todos esos miren nos quedaron miren ahí va tiene muchos botoncitos miren por aquí miren aquí están ya verán ya verán luego les voy a hacer un bonito recorrido de todo lo que tenemos en nuestro jardín de lo que hemos hecho en esa temporada de verano y en invierno pues las tuvimos que mantener no sé cómo decimos pero ahí la llevamos y sí algunas se secaron pero no todas pero sin embargo siempre estamos al tanto cuidándolas miren y ahí está y bueno mis amigos así es como vamos a dar por terminado el día de hoy este video espero pues que haya sido sagrado la hayan pasado de peluche de maravilla bien a todo dar y gracias gracias por su soporte a todos ustedes muchas bendiciones para todos donde quiera que se encuentren y ahí vamos a estar viéndonos hasta un próximo video ok se me olvidaba espérenme les invitamos a que sigan nuestros videos tenemos bastantes aparte estamos en vivo también en instagram y tenemos muchos shorts ya se ven quedas invitados en la primera fila ahí estamos muchas bendiciones ánimo y bye bye chau 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 Gracias por ver el video